No es tan fácil empezar de cero Ella promete serle fiel a su verdad Él sale a buscarla en los excesos Continuamos en la noche número 1435 de Túnel 57 Este 28 de julio, último miércoles de este mes Ya pasó medio año Y tenemos hoy parte de la banda invitada de hoy Uno de los Mariano Vamos a ponerlo en pantalla y le vamos a decir Buenas noches Mariano, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, presentate, nombre y apellido por favor Mariano Galado, baterista de Yasora También un poco la parte organizativa Ederezado de Hipólito Bien Muy bien, nombre y colegio, faltaba preguntarle Uno de los fundadores de Yasora Sí, claro Empezamos ahí en el año 17, 18 Yo venía a otra agrupación Volví de un viaje a Europa con la familia Y bueno, esa agrupación se disolvió Y yo siempre admiré mucho a Mariano Bernat A mi compañero, el cual es el vocalista de la banda Perdón, ¿eh? Me tendría que haber alejado el micrófono Sí, señor Disculpas No, está bien Y siempre lo admiré Y siempre dijimos Bueno, tenemos que hacer algo juntos Tenemos que hacer algo juntos Y por P por J Nos daban los tiempos Y teníamos otros compromisos Y bueno Cuando pasó eso Justo dio la casualidad Que me llamó Y me dijo Che, está la onda De hacer algo juntos Yo le dije Pero Claro que sí Obviamente Ni Ninguna duda Y ahí arrancamos Con lo que era Con lo que es esto Yasora Y se sumó Daniel Esquilache En guitarras Lea Ferrero En el bajo Emiliano También en su momento En guitarras Y bueno Arrancamos con eso Hicimos el primer disco En el 2019 Que se llamó El sentimiento no se negocia Sí Que fue el primer tema El corte del disco Fue el último cigarrillo Que es el que El video que vimos recién El video que estaba pasando Que estaba invitado Piti Fernández De Pastilla al Abuelo Que para nosotros Fue una alegría Contar Esa canción Tiene la poesía De Beto Sueiro Beto Sueiro Era el poeta De las pastillas El famoso taxista El que hizo Que es Dios Por ejemplo Que es recontra conocido Ese tema Y Él era de Lanús Y en su momento Confió en nosotros Fue la primera persona Que confió en nosotros Y me dijo Yo tengo una poesía Para que ustedes La pongan en la música ¿Viste? Beto tenía Tenía esa voz Y Y así fue Fue el último tema Que entró en el disco Y la verdad que Haber tenido el privilegio De tener la poesía De él Haberle puesto música Que venga Piti Fue la frutilla Del postre Y aparte es un tema Que tiene casi Un millón de reproducciones En Spotify Tremendo Es una locura Y vengo medio jodido De la garganta Viste Los cambios de tiempo Esta época A todo el mundo Lo está matando Así que Yo soy baterista Y bueno Ahí arrancamos Con ese disco Sacamos ese disco En el 2021 Para el 2020 Teníamos Ya para entrar a grabar En Romaphonic El segundo disco Se llama Somos Teníamos una cierta Cantidad de canciones 10, 11 Obviamente Cuando íbamos a empezar A grabar Llegó la pandemia Nos cortó absolutamente Todo A todo el mundo Eso se re Tuvo Un retraso Importante Lo que era el disco Terminó siendo Un disco largo De 14 canciones Porque Lo que quisimos En la pandemia Es seguir siendo activos Obvio De alguna manera Y seguimos Haciendo canciones Que era lo que teníamos En ese momento Como podíamos De la manera que pudimos Terminamos grabando Ese disco Íntegro en Romaphonic Sin poder tener Los invitados Que teníamos pensado Para ese disco Porque había aperturas Cierres En ese momento Era si vos te contagiabas Te tenías que Como que aislar Viste Era bastante Era todo muy complicado Sí, era bastante complicado Y nadie se quería jugar Entonces No tenía sentido Presionar por ese lado Salió Somos Salió el disco completo Y nos habíamos quedado Con esa espina De los invitados Y cuando todo Volvió a la normalidad A mí me surgió La idea De decir Bueno Si nos faltó esto Y después de la pandemia Empecemos a hacer Lo que tengamos ganas De hacer Y Y bueno Ahí fue que salió La idea Hacer los gustos En vida Volumen 1 Donde reversionamos Tres canciones Es que nunca mejor Puesta el nombre Los gustos Hay que hacerlos en vida Tal cual Y aparte creo que Representaba Digamos Yazzora es una banda De absolutos sentimientos ¿Qué significa Yazzora? Yazzora Significa Como ya es hora En realidad No teníamos nombre Como cualquier banda Empieza Y nosotros tuvimos Un accidente muy grande En la ruta Yo tuve un accidente Muy grande en la ruta Con toda mi familia Lo cual me llevó Unas semanas Un tiempo De no poder estar ensayando Claro Y Cuando volví a la sala Le digo a los chicos Bueno Ya es hora De empezar a ensayar De empezar a tocar De olvidar de todo esto De pasar esto Ya es hora de esto Ya es hora de lo otro Y nos miramos Muy emocionados Y dijimos Bueno Ahí está el nombre Ya es hora Claro Yo le buscaba Un significado Claro Lo que pasa es que nadie dice Ya es hora Ya es hora Entonces Uno Por lo menos yo Por eso es medio bruto Yo digo Bueno Ya es hora Ya es hora Ya es hora Pero es una forma De hablar también Y fue algo que nos emocionó mucho Porque nos representó Y ya es hora Más allá de que ya es hora Es con Y Ya es hora Y ya es hora Todo junto con Y Siempre fue una banda De sentimientos Claro No es por nada Que se llama el primer disco El sentimiento no se negocia O el segundo somos Claro Y si uno entra A las redes sociales Y ve las portadas O se toma el tiempo De escuchar las canciones Y las letras Es una banda Absolutamente De sentimientos O sea pasas desde Pasional Es hiper pasional Sí Porque nosotros también Somos pasionales Pero digo Entrás en un túnel De alegrías De tristezas De broncas De amor Y de desamores Y eso está buenísimo No tienen una postura Artificial Digo Es la vida misma Lo que hacen ustedes En la música Es la vida misma Es transmitir Las vivencias De uno Y de eso Sumarle Una melodía Pero Somos muy honestos Con eso O sea Vendemos Lo que somos Claro O sea El proyecto Cuando vos lo llamaste Al otro Mariano Se empezó a armar No tenía el nombre Pasó lo del accidente Y ahí sale Y ahí sale No hombre Teníamos siempre Vas barajando Viste Algunos nombres Pero Digamos Sin apuro Sí Pero se fue dando Siempre Yazora siempre Se fue dando De una forma Muy natural Claro Digamos Como que no fue forzado Viste Que yo Lo perseguí A Mariano No, no Él me llamó Y yo Siempre lo admiré Lo admiré Para mí Mariano es uno De los mejores cantantes Que hay acá en el país Pero Tranquilamente Más allá de ser mi amigo Mi hermano Que lo adoro Lo amo Que sea el cantante De tu banda Profesionalmente Yo lo escuchaba La forma de componer La forma de cantar Y a mí Eso me conmovía Y de hecho Todavía me conmueve Porque yo estoy muy metido En las grabaciones En la mezcla En el máster Me gusta involucarme Y lo escucho Y me sigue sorprendiendo Y cada vez Que vemos canciones nuevas Sigo admirando Y sigo sorprendiéndome En ese sentido Claro Y ahora Después de este disco Los gustos en vida Que tiene como al corte Este tema Que estamos escuchando Lo llama Al sur de la ciudad Que está invitado Dani Suárez De Bersuit Después tiene El otro tema Que es Todavía Que está Piti Fernández De Pastilla Al Abuelo Y después tiene Somos Que está Luciano Ataque 77 De invitado también O sea Se dan unos lujos Que no cualquiera Se puede dar Digo Tener estos invitados Digo no Tienen buena relación Con todos Eso está buenísimo Sí Está bueno Y estuvo pensado Digamos No es que fue en el aire También en ese sentido Somos muy coherentes Bien Que Dani Suárez Esté en Al sur de la ciudad Es porque iba En ese tema Y si vos lo escuchás Es una re linda Es una re linda Hasta una balada Es re linda Intentamos Al sur de la ciudad Es un tema lento Todavía es un tema Medio tiempo Medio copiano Y Somos Es un tema muy rockero Entonces Que esté Dani En Al sur Con la calidad De la voz Que él tiene Con el rango vocal Que él tiene Tiene una hermosa voz Para mí Fue alucinante Que esté en ese tema También estuvieron Los productores Artísticos Juan Bruno Y Pepe Céspedes En esas tres canciones Claro ¿Cómo se pensó? ¿Se pensó la canción Para él? ¿O cómo se compuso? Pensando ya En la voz de él No Fueron tres reversiones Sí Y a mí me parecía Antes de grabarlas Ya tenía pensado Dónde iba cada uno Claro Yo me los imaginaba Sí En ese plano Y todavía Era una canción Que necesitábamos Como una voz Media arrabalera Y Pepe Tiene esa voz Muy arrabalera Muy que te lleva Viste Es un tipo Que para mí Conmueve mucho Cuando canta O sea Tiene una impronta Muy importante Y en el rock Así Viste Ese rock fuerte Que mejor Tener a alguien De Ataque 77 O sea Total Estamos hablando De bandas Que tienen 25, 30 Y 35 años Emblemáticas Sí No cualquiera Estamos hablando De Bersuit De Ataque 77 Y de Pastilla del Abuelo Que para mí Que pueden gustar o no Poden ser fan o no Eso es indistinto Digamos Son bandas Que marcaron La historia del rock nacional Entonces Y la historia de ustedes También ¿Qué te parece? Claro En algunos más Y otros menos Digamos Pero digo Siempre te marca A mí Ataque Fue una banda Que yo de muy chico Me marcaba Bersuit en su momento Por ahí Las Patillas Yo lo tenía Un poquito más lejano Pero los pibes Por ahí le gustaban Claro Pero más allá de eso Se pensó en el tema De cómo podían resolver Ellos vocalmente Eso Que haya una buena Amalgama Entre las dos cosas Claro Y quedó buenísimo Y la verdad Que disparó los temas Para un lugar Que está Que está bueno Está alucinante Y estamos recontra contentos Con Como quedó Claro Con los productores Que tenemos Y por eso se llama Volumen 1 Porque está pensado La idea Que haya más de eso Sí A mí me gusta mucho El tema de compartir Con otros artistas Y cuando hay un tiempo Y cuando hay una idea Clara de cómo hacerlo Por eso está hecho Por eso se puso Volumen 1 Claro Que quede abierto Que quede abierto Y se vaya dando Y quizás se puede dar ahora Se puede dar en 3 meses Se puede dar dentro de un año Puede ser que haya Otro disco en el medio Y después venga Volumen 2 No hay apuro Eso está abierto A que se dé Cuando se alineen los planetas Cuando haya tiempo Cuando haya ganas Bueno Che Sacamos un volumen 2 Claro Está hablado De sacar un volumen 2 Cuáles son las canciones Quiénes son los productores Cuáles son los invitados Que pueden ser relacionados Al rock o no Totalmente Digamos Pueden ser Pueden ser parte De lo que es la música argentina Que quizás Que estén en otro En otro género En otro género Que nosotros también admiramos Y vos que viviste la cocina Digo Toda la producción De estos temas Digo ¿Cómo ves el artista? Digo Poné específico El Pitti Le tiraste la canción Digo Le gustó de entrada ¿Qué le aportó él Más allá de tu idea original? ¿No? ¿Qué le sumó? Para mí Lo que le sumó Pitti Todavía Es ese sentimiento Es ese barrio Es esa voz Que No es perfecta Pero todo lo que siento Lleva el color de su voz ¿Viste? Habla En el siglo Justo Bueno Habla del XX ¿No? Dice Pero Nosotros en el siglo XX Es una letra Que tiene un sentimiento De amor Un espíritu tanguero También La letra ¿Viste? Que el tango Tiene esas cosas de amor Y Y lo llevó Y después hizo cosas al final ¿Viste? Unos coros al final Que Yo los escucho Y digo La puta madre Es un pibe que viene Y te clava ¿Viste? Plac Plac Y es admirable Y le dio Le dio un vuelo Tremendo Una interpretación increíble Tremendo Se nota Son hiper profesionales ¿Viste? Nadie vino Así ¿Viste? En el aire Sin saber No, no Bien escuchado Onda Onda Compromiso A ver que Te la tiro así nomás Arreglate No, no, no Me acuerdo cuando vino Luciano Vino hasta con la letra Impresa Sí Mirá Claro Viste Allá que yo había hablado con él Le pasé la letra Yo le digo Che mirá Me parece que acá Voy allá Aparte Luciano Tiene una onda Yo acá en este espacio Además grabamos Un podcast de rock Que se llama Rascacielos Podcast Estuvo Lucho En uno de los invitados Y la verdad que la onda Del muchacho Increíble Así que A mí me sorprendió Gratamente Sí De Luciano La onda que tiene La humildad que tiene Digamos Es vecino acá De la zona también Sí Sí Pero me sorprendió Gratamente Cómo vino la grabación Vino con la letra Le puso toda la onda Y aparte todo Sin ningún compromiso Viste Y eso Claro Nosotros vamos a estar Agradecidos siempre Eternamente Porque No es habitual Que pase No Totalmente Cuando terminamos de grabar A mí se me ocurrió Los gustos en vida Y como veníamos De la pandemia Y digo Está buenísimo Viste Y también La tapa El diseño El disco También Hay un montón de cosas Que te lleva a eso Veníamos a ganar el mundial Sí Todo Una conjunción De emociones Todas metidas ahí En vez de cuando Se tiene que dar Se da Se da Se da Bueno Hoy es un caso Yo te diría Particular o especial Digo porque Creo que es la primera vez Que el baterista De un proyecto Se sienta a ser La voz cantante En este caso Digo que venga a dar La historia De una banda ¿No? Y vamos a aprovechar Ya que estamos tranquilos Estás vos solo Bueno Te acompaño a tu hijo También A quien saludamos al aire ¿Cómo se llama tu hijo? Bueno Mi hijo se llama Tomás Tomás Está acá al lado nuestro Está atento Mirando todo Sacando fotos Es un fenómeno Sí, sí Aparte bueno En cualquier momento Lo traemos a la radio A hacer algo En cualquier momento Lo invitamos a hacer Alguna cosita Como estuvo hablando Con vos Bueno Está buenísimo También a esta altura Ya él está grande Tomás tiene casi 18 años Y que me acompañe A la radio Que ya tenga su idea De lo que quiere Es un estudiante De actor De doblaje Que lo tiene clarísimo Y está buenísimo Está estudiando Y tiene sus compañeros Y tiene Muy claro Que es lo que le gusta Que a esa edad Me parece que es Un camino allanado Yo te llevo igual a vos Mariano unos cuantos años más Yo me acuerdo Cuando éramos chicos Te decían Tenés que hacer un test De orientación vocacional Y te salía cualquier cosa Sí Bueno Y a él Creo que a él Y a la generación de él Eso No, cambió totalmente No, cambió todo A él le salió naturalmente Durante la pandemia Hice un curso ahí En la escuela argentina De doblaje Sí Y después se dio cuenta Que era su vocación Iba por ahí Y tiene todo el apoyo Tanto mío Como Vos hoy como músico Pero tenés otra profesión Digo Imagino No Hoy no Hoy no Ok Tuve otra profesión O empezaste por otro lado Y cambiaste a la música No, no En realidad Siempre Trabajé muchos, muchos, muchos años Desde los 18 Hasta ahora Trabajando en una empresa Sí Y bueno Y bueno Yo creo que hay ciclos Que se van cumpliendo Y además Yo tengo 46 Para 47 años Y me parece que Eso Ya es hora Ya es hora Ya es hora De empezar a focalizar En lo que a uno le gusta Está Bueno Mi hijo Ya también está grande Mi mujer Tengo una pareja Ya hace casi 20 años Bien Ella es actriz Y se puso también El video al hombro Del sur de la ciudad Bien Que es el primer corte Que está buenísimo Como se hizo Hiper profesional Sale Se estrena el 2 de septiembre En otro show Que vamos a hacer en Capital Bien Y digamos Está buenísimo Todo eso Toda esa conjunción de cosas Y que hoy Me acompañe Mi hijo también Está bueno Y es parte Viste Antes uno venía solo Era más chico Porque no tenía un hijo O él era más chico Y tenía otras cosas Pero hoy Compartir también la radio Que es algo que a él le gusta Y que pueda Imagino también Acompaña con el tema De la música ¿No? Como cuando tocan Ensayos y todo No, no va No, no En ese sentido no Va para lo que le gusta Y está buenísimo Si por ahí estamos grabando Y le gusta a alguno Que viene Viene, escucha Sí Nos está ayudando Con algunas cositas de video También de a poco O sea Digamos No invasivo Sino que Que se vaya dando De una forma natural Sí A mí me gusta Que sea así Y yo respeto Los tiempos también Que tiene él Y cuando tiene Ganas que lo haga Ni la madre Ni yo le exigimos Nunca que nos vaya a ver Cuando tiene ganas Vendrá Y cuando no El universo Del doblaje Lo vamos fuera del aire Yo tengo un par de conocidos Que son muy grosos En el rubro Y hay una cantidad De cosas para hacer Que la gente Ni se imagina Desde doblaje De series A dibujitos A publicidades O sea Hay mil cosas para hacer Y está buenísimo El panorama Sí Estimo Yo voy Te digo la verdad Yo la verdad Que hasta cuando él No me lo planteó No conocía Claro Digamos Tampoco Hoy lo conozco Digo Lo estoy descubriendo Con lo que él A la par de él Me va comentando Como lo que él Me va contando En sus tiempos En sus momentos Sí Y sí Para mí Es una sorpresa Hay un montón de cosas Que yo desconocía De eso Y bueno Está bueno Ir descubriéndolo con él Acompañando Transitando este camino Con él Está buenísimo Y tiene Como yo le dije La suerte De tener a los padres Que lo apoyen en eso Y eso está Está buenísimo Así que nada Muy contento con eso Y que compartamos Este momento acá en la radio Y que ven y me acompañan A mí me pone feliz Me estoy poniendo viejo ¿Viste? Cuando uno es joven En esas cosas No cae Cuando uno empieza Se pone melancólico Cuando uno empieza a crecer Y empieza a caer en esas cosas Es que Claro Ya los años están pasando Entonces Está bueno Pero 47 Sos un pibe 46 46 Sí No sé Yo te llevo Cuatro meses Primero de noviembre Cumplo 47 Noviembre Sos un pibe Sí Yo creo que la música También te mantiene Un poco Rejuvenecido Más allá de por ahí Tener unos kilitos De más Y todo Sí La música Vamos a llorar un rato más La que quieras Al sur todavía La que vos quieras Si da el tiempo Vamos a poner todas La que quieras Así que vamos con Al sur de la ciudad Esto es ya es hora Y ya se viene una fecha Que nos vas a contar todo Pero en un ratito Nada más Acá estamos Se pierde el tiempo Me gusta tanto que la ponemos una y otra vez La canción está re linda Bueno Ahora quiero conocer un poco a Mariano Mariano baterista ¿Desde qué era con la batería vos? Haciendo ruido con los tachos Yo empecé Empecé muy chico Debería tener unos 12 13 años Sí Y en ese momento Que existían los cassettes Totalmente ¿Familia de músicos o nada que ver? No, nada que ver O sea vos fuiste el bicho raro de la familia Sí, sí Arranqué yo Bien Digamos No había músicos Pero mi vieja me acuerdo Escuchaba mucha música Le gustaba ¿Qué sonaba en tu casa Que llegaba a tus oídos ahí? Mi vieja escuchaba mucho Serrat Bien Mucho Pero mi vieja era muy fanática De los Beatles Apa, bien Y tenía Todavía tiene la casa Sigue teniendo el departamento Donde nacimos mis hermanos y yo Eramos 5 Más el perro Más el perro, muy bien Seguimos estando Mis viejos Chiven viviendo juntos Vamos Hace como 50 años de matrimonio Sí El otro día le dije a mi vieja mamá Bueno 50 años Sí Y me dice No, no 52 52 No me robé No me robé nada Porque son Dos años son dos años Claro No me robé dos años Claro Y mi vieja tenía un mueble muy grande Donde guardaba cassette Sí Y ahí estaba Plis, plis Mide los Beatles No, tremendo Sí Y mi vieja lo ponía Porque mi vieja era fanática De los Beatles Y ahí a mí ya Ahí empezó todo Y dije Claro Esto es tremendo Claro Y sabés que muchas veces Hablando con Jorge Araujo Que era baterista de videos Sí, señor Siempre decimos que todos somos bateristas Gracias a Ringo Claro Y yo creo que tiene mucho que ver O sea Sí Por lo menos para mí Escuchar Beatles fue Fue la apertura Claro Total De la música Y a Tomás Cuando estábamos hablando De Tomás Tomás más o menos Le pasó lo mismo Claro Arrancó por Beatles Tuvimos la suerte De estar en Liverpool En The Cover También cuando fuimos Estuvimos ahí tomando Algunas cervezas Yo Me dijo Pero Estuvimos en The Cover Estuvimos en Liverpool Con los tres Con mi señora también Así que Pudimos Más allá de ser fanáticos De los Beatles Vivir un poco Vivir un poco Liverpool Recorrerlo Ir a los lugares Estar en lo que era The Cover Que después me dijeron Que no era lo original Claro Que se reconstruyó Se reconstruyó Pero estar ahí Es mágico Y ahí empezó todo Después Y bueno Tuve mis primeras bandas Claro Bueno acá en este programa Tenemos Pan rock Tenemos el segundo miércoles De cada mes Tenemos un amigo Gabriel Lloga Columnista Beatle Tenemos nuestro Se llama El Momento Beatle Tremendo Hay una hora dedicada Todos los meses En este programa A los Beatles Así que siempre Tremendo Lo voy a escuchar Porque es tremendo ¿Viste los Beatles? Sí Por lo menos lo que me pasa a mí Que le vas descubriendo cosas Todos los días Y después de los Beatles Fue muy loco Salte a Ramones Mira Y también Después Era pibe A los 15 años Me vi Ramones 91, 92, 93, 94 En obras 95 en Vélez Y 96 en River Wow Me los vi todos La primera vez De los Ramones En obras fue Si no me equivoco 91 No, el 87 Yo estuve en la primera El 87 Bueno A esa yo no llegué Pero si al 91 Me acuerdo Tocaron ellos Y los violadores Me parece Una cosa así Tremenda noche Si Después tuvo Todos tus muertos Masacres Tengo un montón De bandas invitadas Si Pero Ramones Me partió la cabeza De hecho Amo a Ramones Tengo un fanatismo Bien Más que nada Por yo a Ramón Porque me parece Me parece que es como El antihéroe Totalmente O sea No es un cantante No era un tipo Que decís Bueno No es Axl Rose No Que vos lo veías Era re lindo Si Aparte con esa cosa Casi largo y desgrabado Si Y me pareció Un antihéroe Si Así Viste Un tipo encorvado Con un problema de salud Total Feo La tenía toda Viste El loco En contra Y sin embargo Se superpuso A todo eso La actitud De Chabón Tremendo Un bozarrón Que vos decías Y siempre Admiré Y amé Profundamente A Joe Ramón Para mí Creo que Más que todo Que los Ramones Me conmovió él Como que Mirá Una compañera De la radio Que tiene su programa Acá los lunes A las 5 de la tarde Lucía Rizzo De Simplemente Yo Hablando de la canción Que sonó recién De ustedes Dice Buenas noches Que hermosa canción Que está al aire La hace un ratito Que pusimos Muchísimas gracias Así que Seguramente La conozco a Lucía Siempre está armando Su programa del lunes Mientras se escucha este Seguramente El lunes que viene Va a poner un tema De ustedes Ojalá Que la conozco Así que seguramente Muchísimas gracias Un saludo Grande para Lucía Y una alegría Que le haya gustado Y está invitada El 7 de julio A Estrolar Vamos Está en el barcito De Lucho Ahí Es el barcito Sí Es un Ya Un lindo Es una forma de decir Es un Tremendo Es un lugar Tremendo lugar Que está ahí Que la rockea Como ninguno En el Strammer Bar Que bueno Lo están manejando Leo De Checo Y Luciano De Skaquilio De ataque Con algunas personas más Sí Y la verdad Que es un lugar Que nosotros Nos sentimos muy cómodos Está muy bueno Cuida mucho Debe ser que ellos Son músicos Entonces Tiene mucho que ver Sí, seguro Tiene mucho que ver Que el lugar Este limpio Este en condiciones Que el sonido Este bueno Que el escenario Este bueno Se preocupan Para que esté así Y la verdad Que nosotros En estos momentos Nos sentimos muy cómodos En tocar el Strammer Y siempre que hacemos capital Siempre intentamos Que la primera opción Sea 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 Strammer Y bueno Hablamos con Leo Para ver algunas fechas Y hacerlas Y contentos De este viernes 7 de julio Sí A las 20, 30, 21 horas Estar ahí En Strammer Y en Cruz 1631 Palermo Sí Presentando estas canciones Entradas a la venta Por Sistema Tiquetoy Bien Ya te hice toda la venta Te hicimos toda la venta Ya cuando me das el pie Viste arranco Totalmente Igual nos queda todavía Una semana Para seguir difundiendo La semana que viene Yo obviamente Voy a reiterar la fecha Porque es el viernes De la otra semana El viernes de la otra Viernes 7 Obviamente vos estás invitado Muchas gracias Lo único que tenés que hacer Es venir Ir Totalmente Ahí vamos a estar Seguramente Con quien vos quieras Somos 23 No hay problema Están invitados Están invitados todos Después vamos a volver A repetir la fecha Pero volvamos al Mariano Chiquito Sí ¿A qué edad Te sentaste con una batería? ¿Qué dijeron tus viejos Cuando decían Quiero ser baterista? ¿Cómo fue tu postura? No, yo creo Yo me senté Sí, a los Con una batería real A los 14 A los 15 Estuve en mi primera banda Mi primer show Fue en Cemento Mirá Y además fue la primera vez Que grabé algo así De una manera En un estudio Era la primera vez que entraba Tenía 16, 17 años Sí Y grabamos con En ese momento Se grababa con cinta Total Sí Así que esa fue La primera experiencia Que siempre la recuerdo Con mucho cariño Sí Y he escuchado los cassettes Después de muchos años Y nada Hay algo ahí, ¿no? Sí, sí A Maxi a veces No, no me muestres No Pero a mí Yo soy muy melancólico En ese sentido Y me siento orgulloso De haber estado ahí Y en Yazzora Hoy ¿Cómo se reparte El tema compositivo? Letras, música ¿Cómo viene? Por lo general Mariano Trae Las letras Y Una idea Un boceto De lo que es la melodía Me acuerdo Que en el primer disco Estuvo mucho más compuesto Con la guitarra En el segundo Ya mucho más piano Mariano toca Muy, muy, muy bien El teclado Entonces está componiendo Desde el teclado Y eso hace que Por lo menos Lo que yo veo Es que el tema Se abra Que sea más amplio ¿Viste? O sea, como que Empieza a tener las canciones Empiezan a tener Otros matices Otros colores El piano también Te da esa apertura ¿No? Mucho más amplia Que lo que es la guitarra Pero ahora Ya estamos participando todos Yo por lo general En los discos Me meto mucho Más allá de la mezcla Como te comenté En todos los que son Arreglos de cuerdas Vientos Percusiones Invitados Me gusta estar metido Y ir craneando Che, acá pueden ir cuerdas Acá, vientos Pero en este disco Yo también escribí Algunas canciones Que estamos demiando Para lo que es lo nuevo Tanto Dani como Lean También se metieron mucho Y en el disco anterior En Somos Había dos canciones Que había hecho Emi También Digamos Ya se empezó a abrir Un poquito más El espectro Sí Y está bueno Que así sea Porque cada uno Empieza a aportar Lo suyo Más allá Que haya siempre Hay una primera Idea Está bueno Que cada uno Vaya poniendo La impronta Porque también Tenemos dos gustos Bastante variaditos O sea Es como una salsa Que cada uno Va poniendo Su condimento Y después Sale todo Esta Sale todo esto Claro Guiso en el buen sentido De la palabra Totalmente Que nada mejor Que un buen guiso Un buen guiso Cuando entras a tu casa El olor al guiso De mamá Viste Es impagable Ese guiso Impagable Y aparte le da Como el sabor Digo Todos los condimentos De todos Genera este Menú de canciones Por decirle Un término Gastronómico Que está buenísimo Si aparte yo creo Que Yasora Está Después de haber Pasado estos 5 años Menos por La pandemia Que nos pasó Todos Digamos Creo que estamos En un momento Maduros Como banda Y Se están viendo Creo que esto De los gustos en vida Que hicimos Es como una bisagra Un paso Más adelante A todo esto Nuevo que va a venir Que estamos Demiando Porque viste Que uno siempre Dice bueno Presentan estas Canciones nuevas Bueno Pero estas canciones Nuevas son nuevas Para la gente Para nosotros Ya Y tenemos Tengo 10 Más guardadas Todavía Y si Ahí estamos Haciendo 10 11 canciones Más que tenemos Que sacar Para el año Que viene Pero hay que ir Laburando No Tranquilo Y aparte Viste que todo el mundo Es como que todo Es muy yaista Ahora viste Todo Bueno Sacamos una canción Sacamos un video Hay que Ahora la movida Marquetinera Es como diferente A lo que era Hace 20 años Si Si Yo igual Me cuesta Yo soy medio De la vieja escuela Yo me acuerdo Que esperaba el momento De ir a comprar el CD Y escuchar el disco A la disquería Ver el arte Eso Escuchar el disco Ir viendo el librito Las letras La foto Bueno Eso se perdió Ahora creo que está volviendo El cassette El vinilo Algunas cosas más Si Pero es raro Pero Bueno Yo te mostré Mi vicio Mi enfermedad Mi colección De CD Bueno A mi me encanta eso Viste Los discos Eso Si Se perdió Y quizás Se perdió Hasta el tiempo De a veces Tomarse una hora En un sillón Escuchar un disco En tu caso Con nadie Escucharlo O sea Eso para mi Por lo menos A mi me gusta Total Y tenemos el sueño Con Jazzora Este disco nuevo De poder sacarlo Por ahí En vinilo Así que Ojalá Lo podamos hacer La economía Si No No acompaña mucho Ayude un poco A una banda independiente Como nosotras Pero No le tenemos miedo a eso Porque hemos grabado El primer disco En Timono Me acuerdo Si Un lugar De Claudio Lafalse Que es el Editarrista de Genetic Ah si Y ahí Tiene un estudio hermoso Y cuando tomamos La decisión De grabar ahí Me llamó mucho La atención Que no había relojes Mira Y ahí fue Porque decidimos Más allá De todo lo técnico De los fierros Porque grabar ahí Y él era Muy amigo De Spinetta Y tenía El El lane De Luis Alberto Y tenía las alfombras De lavandos Aterno Y había todo Como una Una mística Si Una aura Y me cerró Cuando me dijo No, no El tiempo no No es relojes Claro Es una burbuja Te metes ahí Y no hay tiempo Claro Y ahí dije Bueno Es esto Y lo hicimos ahí Y yo a Claudio Yo le digo El profe La verdad Que es una persona Que yo Le tengo mucho cariño Junto a Martín Vicenta Sí Que fue el técnico De ese disco También es una persona Que le tengo mucho Mucho aprecio Bien Bueno Estaba diciendo acá Un mensaje Dice Mirá Lucía Rizo Que escribió hace un rato Sobre la canción Dice Muchas gracias Por la invitación Yazora Dice Muy bien Las canciones Y muy melodiosas Que a mí me encantan Estás en lo cierto Carlos Como siempre Acompañándonos Y buscando la parte De efemérico Ah bueno Una de las sesiones Del programa Para el próximo lunes Saludos Así que seguramente Va a estar alguna canción De Yazora Sonando una vez más Igualmente Obvio que en este programa Van a seguir rotando Las canciones Todo el tiempo Nos quedan dos Para escuchar Vamos a escuchar ahora Todavía Vamos a Agregar un invitado Más en la mesa En un ratito Para que nos cuente Algunas cositas Como que no Se anima no Dijo que si 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 Ok Ah Y después vamos a cerrar Ya después cuando cerremos Repetimos toda la fecha Y nos vamos a quedar Con la última Que nos falta escuchar La entrevista Que somos Lo que dos días Y de paso voy a tomar Un poquito de agua Te estoy matando Totalmente El clima no ayuda Así que hay que cuidar El garguero Bueno Digamos que Vos para la banda Sos el batero Pero metes coros o algo No No Tampoco No Batería Mi notebook Mi consola Secuencias Listo Adentro O sea no tenés que hablar Ok Bueno igual tenés que cuidar No me dejas mucho Cuídate nene Te diría tu mamá Cuídate Abregate Que está fresco Seguimos en la noche Siéntese Cómo andás El filtro de video De la banda Ya sobra Para este disco De lo que sería Todo al sur de la ciudad Hijo de Mareno Alado Baterista y compositor De la banda propia Me tiró todo el currículum Así de una Bien Bien Cómo andás Todo bien Y vos Bien Bien Pero te noto que estás como nervioso Me parece a mí Relájate amigo Relájate Estamos entre amigos charlando Mirá acá Saludá a la cámara Acá Ahí A esa cámara De ahí Bueno Cómo andás Bien La verdad bastante contento De poder hacer una pequeña retrospección De lo que es en este medio Lo que es la radio Más allá de la oportunidad Que por suerte he tenido la oportunidad De brindar en conexión abierta Y en radio éter Sí Facultado donde ahora me estoy introduciendo Como actor de boelaje En un modo más avanzado Y la verdad bastante contento Por otorgarme también este medio Para poder expandirme más en la imagen Y la verdad Muchas gracias No, un placer Contame un poco Qué es lo que vos tenés ganas O qué te ves haciendo Una vez que te recibas Digo, ¿no? ¿Cuál va a ser tu título Cuando te recibas? Y ahora lo que estoy haciendo Más o menos Es manejarme lo que sería Todo lo que es el medio del doblaje Y también repasar lo que es la locución Un medio bastante alternativo Para complementar lo que es el sonido El habla Y él escucha a toda la gente Que desea manejarse en Improvisto Y saber todas las noticias Que yo puedo darles Y brindar información Sí En concreto Como para unificar A ese tipo de personas Que son más tranquilas Durante ese espacio Y compartir el tiempo con ellos En lo mejor posible Brindarles Un lindo atardecer Por así decirlo Ok ¿Actualmente estás haciendo algo En cuanto a radio Se refiere O estás con la idea De armar algún proyecto? Estoy en la misma idea De hacerlo Estoy en trayectoria Y al mismo Así mismo Están construyendo Lo que sería Un programa de radio Que todavía no Hemos determinado el nombre Junto a dos amigos De mi facultad Sí Ok Y desde tu lugar Vos decías que estás Con dos compañeros más Dos conocidos tuyos Con la idea de armar un programa Sí Digo Ahí se van a repartir Un poco digo Las funciones O la temática La tuya específica De qué te gustaría hablar En qué te gustaría desarrollarte En el programa Y la mía Personalmente Si hablamos de ese bloque Podríamos enfocar En lo que sería Medio informativo Del doblaje Distintos castings El desarrollo Que se está haciendo ahora A pesar de que es algo En retrospectiva Algo un poco más personal Pero por lo que se pueda Compartir con la gente Las personas que darán su voz Para tal cosa El desarrollo de tal proyecto Las fechas especificadas Para tales cosas Todo eso Complementado con lo que es El doblaje Como para decirle a la gente Esta persona está ahí Bueno vamos a verla Porque a lo mejor Me puede gustar toda la película Y no por un ídolo Que yo sigo Bien Bueno Y vos como lo ves al nene Digo Metido en el tema Le gusta esto Hace mucho que está con esto Sí Arrancó Lo que es la pandemia Sí Y realmente Yo lo veo Entusiasmado Y tiene el apoyo Obviamente Tanto mío Como mi madre Y está bueno Que a esta edad 16, 17 años Que tiene él Ya para 18 Para mí Tiene un montón De caminos Caminos allanados Si sabe lo que le gusta Si es lo que quiere Claro Digamos Eso No pasa siempre Digamos Y ya a esta edad Saber cuál es tu vocación Para mí Es un montón Digamos Y bueno Y después Tendrá que ir Armando su camino Buscando sus herramientas Golpearse Volverse a levantar Reequivocarse Pero Digamos Yo estoy Estoy muy contento Y que esté acá Hoy al lado mío Y que hable así Por ahí podría hablar Un toque más Más lento Para decir Pero Digamos Todo lo que él está viviendo Sí Me parece que es importante Y que se vaya familiarizando También Con estos ambientes También perderle el miedo A este bicho Que tenemos acá adelante Claro El miedo Desestructurarlo Por ahí Tomarlo como Más con calma Más despacio Y Como que sea Natural Como que vaya fluyendo Y eso Te lo va dando el tiempo Y la práctica Y la práctica La seguridad Totalmente Ahora Un tipo como yo Que tiene 47 años Es como Es fácil Pero Claro Cuando vos tenés 17 Es otro el tema Es como Cuando aprenden a manejar Empezás medio nervioso Medio titubeando Después Yo me acuerdo La primera vez Que me sacaron al aire Me acuerdo Hace Casi No se me acuerdo ahora Si te digo 30 años Me sacaron al aire Un locutor amigo mío En una radio de San Isidro Me sacó por teléfono Yo era el musicalizador Nada más De ese programa Y me saca al aire Porque no tenía que poner al aire Y me hace hablar Y yo escucho esa grabación Que en algún lado La debo tener en un cassette Y yo estaba Hola Claro Miedo total Y hoy Tengo mi programa De 4 horas Todos los miércoles Y estoy así Hablando todo el tiempo Sin O sea Y es lo que pasa Sin red Cuando uno va naturalizando Lo va Lo va internalizando Lo va haciendo propio Sí Todo sale mejor Totalmente Pero digamos Yo Soy muy partidario Sí Que hay que hacer El que no hace No se equivoca Y el que hace Se equivoca Y el equivocarse En lo que es El aprendizaje Para mí es importante Porque eso va a hacer Que vos vayas mejorando Digamos Nadie nace sabiendo Obvio Obvio Sí Hay que transitar ese camino Sí Como dice Serrat Nada va a impedir Que sufran Claro Y uno es padre Y quiere que eso Sea de otra manera Pero digo Va a pasar por un montón De cosas Y para mí está buenísimo Que vaya haciendo Sus armas Total Totalmente Bueno En lo que No sé Desde acá Digo De este lado Desde el lado mío De este lado De la radio En lo que pueda ser útil Bueno ya estuvimos hablando Que quiere hacer un programa Y eso Así que Ya estamos recontra En contacto Y estamos cerca De casa Estamos acá en la Lucila Así que Aparte de última Vos decías Lo traigo yo Pero 152 Te deja una cuadra Entendés Va a derecho Se puede tomar el bonde Y eso es súper fácil Todo es cuestión De ponerse de acuerdo Establecer Ya lo verá Él Que es el que maneja Y la batuja Es más Digo Por ahí la gente Que está escuchando ahora Esta parte va a decir ¿De qué están hablando? Bueno no importa Pero esto es así Esto es radio ¿Verdad señores? Estamos hablando De doblaje De doblaje Tores de doblaje Con estos dos amigos tuyos Que quieren hacer algo Yo siempre digo lo mismo Te lo decía por el aire Nos juntamos un día acá Para que vengan a conocer el espacio Que se sientan cómodos en el espacio Charlamos Mate de por medio Me cuentan qué quieren hacer Yo les digo Cómo se labura desde acá Que nos ponemos de acuerdo Y si nos ponemos de acuerdo Seguro Lo importante Que haya buena onda Y bueno Es un tema Yo ya ahí No me puedo meter Ya Excede a Yasora Aparte es un rubro Sí Ahora ¿Qué es Yasora? No hablemos más No hablemos más Hablamos de doblaje Pero digo Es un rubro Que te lo decía Fuera del aire Yo tengo un par de conocidos Locutores Que son muy famosos En el doblaje Que no son famosos Porque la voz aparece Atrás de un dibujo O de una serie Pero mismo Yo le nombraba Hay una propaganda Ahora de Bueno hace poco De un shampoo Que se acaba Que se ahoga Y dice No me aprietes más Johnny Ese es un amigo mío O sea Y yo cuando vi ese aviso Me voló la cabeza La interpretación O sea Hay mil cosas Que la gente no sabe Y hay un laburo Mucho laburo O sea que Hay que meterse Es como todo Viste Es tiempo Es técnica Es estudio Sí Es naturalizar Familiarizarse Con esa cosa Y bueno Darle para adelante Y por qué no también Hacer lo que haga Algún personaje Viste En los discos Como en los de rap Que aparecen voces Que inventa personajes Que haga cosas Sí De a poco Hay que ir Se tiene que ir dando Hay que inventar personajes Naturalmente Totalmente Tiene que ir saliendo Totalmente Como dicen los witches Let it be Totalmente Bueno Quedate ahí Si vos querés preguntarle algo De paso Hacerle de periodista A tu viejo Preguntarle algo Que no te manda Al frente con nada Eso sí No cuidado No Pero bueno Volvamos a A Yasora Nombrame bien Al resto de la banda Creo que no nombramos a todos Nombrame a todos de vuelta Uno por uno Bueno Está Mariano Bernat Sí Vocalista Compositor Después está Leandro Esquilache Leandro Esquilache Me equivoqué Mirá Vamos a vuelta Vámonos Vamos a vuelta Vámonos Mariano Bernat Vocalista Compositor de la banda Después está Daniel Leonardo San Martín Esquilache Ahora sí Gitarrista Sí señor Leán Ferrero Está en bajo Es el gurrumín De la banda El gurrumín Y ahora estamos con Tincho En guitarra Y Gabriel en teclado Son invitados permanentes Así que Nada Estando en esta nueva etapa Gaby ya venía Tocando con nosotros Estuvo de gira con nosotros Lo volvimos a llamar Y está tocando con nosotros Otra vez las teclas Y bueno En esta nueva etapa Está Martín Así que Bueno Vamos a ir viendo Cómo se va desarrollando Claro Nunca tuvimos Cambios integrantes Así que Se tiene que ir Moldeando eso Totalmente Y más allá de Digo Juntarse para ensayar Digo Ya son amigos Digo Se juntan Más allá de eso No sé A comer una pizza Un asado Tomar una cerveza Asado ¿Quién es el asador De la banda? Muy bien ¿Cuándo es el próximo asado? Vamos todos ahí Creo que Siempre los asados son Los asados Es cuando estamos Planteando proyectos O para festejar algo Seguramente Después del 7 Claro Ahí va a haber un gran festejo Abremos un asado Ahora estamos ensayando mucho Porque bueno Martín Entró hace poquito Me acuerdo Lo llamamos Un jueves Un viernes Y le dijimos Mirá Tenemos dos cosas Para hacer Sí Nos gustaría Que toques Él tocaba en Pampa Yakuza El guitarrista Pampa Yakuza Tremenda banda Sí Y se había subido Un montón de veces A tocar con nosotros De invitado Y le dijimos Mirá Nos gustaría Por un par de cuestiones Si querés venir a tocar Sí, sí Joya Bueno Al otro día lo llamé Le digo Mirá Tenemos un tema Y le digo Necesitamos en dos días Tenemos que ir a tocar A Redespiertos Atene Ah Los vi Tuvieron la maía De la noche Sí Le digo Necesito que vengas a tocar Bueno Y él Claro Y él ha dicho Bueno Un tema Dos temas No No Le digo ¿Cuántas canciones? Ocho Ocho ¿Y cuánto tiempo es? El domingo Y era viernes O sábado No me acuerdo Y nos tuvimos que juntar A ensayar a fondo Y eso fue lo primero Que hicimos Y bueno Ya después que salimos Ahí De esa onda Ahora ya está ensayando Dos veces por semana Con nosotros Otros La verdad que Nada Chasoros Y nosotros Siempre se caracterizó Por ser siempre los mismos Y bueno Ahora con esto Ví un videíto Que subieron ahí Del backstage De la tele Se llevaron todo Es una movida Es que la tele Tiene eso Tenés que ir con todo Con todo Con nuestro sonista Nacho Nacho es parte De la banda Es nuestro sonista Es una de las personas Que más confiamos Porque Es una Es parte Es uno más de la banda Nacho para nosotros Es todo Define el sonido También de la banda Y cuando salió esto Tuvimos la suerte De que él se encargó Absolutamente De todo De De que llevar Que consola Teníamos lo de la sala Dice no Con esta consola no Vamos a salir con otra Con esta jaja no Vamos con otra Quiero todos estos Micrófonos Y se puso Al hombro No porque no es fácil Llevar eso a la tele No aparte No es que tuvimos un mes Era un viernes Y era Che bueno Hay que organizar todo Y el domingo Era avisarle Si no venía él Era Imposible hacerlo Y bueno Minoel Con todos los sonidos Que se armó La gente De Que estuvo filmando Claro Johnny Que es nuestro stage Que Desde siempre Johnny está conmigo De hace muchísimos años Mucho antes Que esté la banda Y son gente De la cual Yo quiero Y respeto mucho Porque son parte De la banda Porque si no está Nacho Nos falta una pieza fundamental Si no está Johnny También Nos falta una pieza fundamental Y es gente que yo respeto Y quiero mucho Y para mí son Muy importantes En lo que es Yazora Más allá de que nosotros Subamos al escenario Y a gente Son importantísimos Bien Bueno Yazora Ahí está la gente Viendo en pantalla El zócalo Con el nombre Yazora Y-A-S-O-R-A Salimos por Twitch Estamos por Twitch Estamos ahí Todo muy moderno Somos unos pendejos Twitcheros Somos Twitcheros Estamos en Red de Onda Muy bueno ATR Cuidado Bueno Yazora En todas las redes Buscan Yazora Y ahí aparece todo Como digo yo San Google Te metes en Google Yazora Yazora Con Y-A-S-O-R-A Yazora 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 Banda Ahí está el Spotify YouTube Instagram Facebook Bueno Todo lo que Todo lo que andan Hoy mueve Hoy las redes Twitter Hasta TikTok Tienen TikTok Le falta el OnlyFans Y estamos adentro Ahí vamos en cano No No nos aceptarían Tampoco No estamos en un momento Nos rechazan de una Pero digo Tenemos que estar ahí Hay que estar No hay que estar Y estamos ahí Así que eso está Está buenísimo Y como ya digo La gente busca Yazora Y-A-S-O-R-A Yazora Yazora Banda Sí Ahí están todos los canales Y sale toda la La data Bien Bueno Hemos hecho un panorama ¿No? De todo un poco de la banda Algo que piensas que haya quedado pendiente Ahora vamos a repetir la fecha Pero alguna cosa que digas Me faltó decir esto de la banda No, no, no La verdad Te lo dije Fuera de Cuando estábamos afuera Primero Agradecerte Un placer La onda La verdad que para nosotros Es muy importante No solamente Que sean Las radios comerciales Las que nos abran las puertas Como nos ha pasado Como hemos estado Sino que no Sino que también Todo tipo de radio La gente lo vaya escuchando Repetimos la fecha Eso Viernes 7 de julio Strammer Bar Godoy Cruz 1631 Palermo Sí señor Ciudad de Buenos Aires Entradas a la venta Por sistema Ticketet Viernes 7 de julio Entran ahí en Ticketoy No Ticketoy 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 Ahí en el buscador Meten ya Zora Y S Salen las entradas Por sistema Ticketoy Viernes 7 de julio Estamos ahí Vénganse Va a ser un show Que hace con temas Que hace bastante Que no tocamos Reversiones Puede caer cualquier invitado Te iba a preguntar eso Va a haber alguna sorpresa Seguramente Eso No espoilemos No espoilemos No, no Pero aparte eso se va dando natural Puede pasar como que no Pero estando en Strammer Puede caer Sí, ahí puede caerte cualquiera O sea El que menos esperar Estando en Strammer Puede haber alguien ahí Así que eso estaría bueno Y después nada Preparar Las canciones nuevas Que estamos trabajando Para Trabajar Con Juan Bruno Y con Pepe Césped Como productores Y también estamos Un par de canciones con él Y después otras canciones Estamos trabajando Con Marcelo Pregasino Que es guitarrista Y productor de Abel Pintos También era una Una deuda pendiente Que teníamos ahí De laburar con Marcelo Con Preda Así que Recontra contentos Y motivados Para lo que viene Después de julio Vamos a Citibar de Martínez Ah, acá nomás Lo del polaco Tocamos Lo del polaco Tocamos con Zarco Con el guitarrista Los ratones paranoicos Eso va a ser agosto En septiembre Volvemos a Capital Y se presenta el video Al sur de la ciudad Que te comenté Ah, están a pleno En octubre Volvemos a Martínez Después nos vamos Al interior Después entramos A ver algo nuevo Los videos nuevos Y después en enero Es probable Que por ahí nos vayamos A la costa unos días Pero también está el tema De hacer todo lo que es La parte del norte Salta, Tucumán y Jujuy Que no lo hicimos nunca Y nos parece Que es una buena oportunidad Para hacerlo en verano Con la cantidad de turismo Que hay Así que Pero por ahora 7 de julio Vamos paso a paso Comienzan a votar Aparte El interior recibe Muy bien a las bandas Sabés que el otro día Estábamos hablando Mi mujer es actriz Y está haciendo una obra Que se llama Los Amantes del Cuarto Azul Y está yendo de gira Todos los fines de semana Estuvo en Arrecifes En un pueblo que se llama Tot Que está muy cerca Y la semana pasada Le tocó Si mal no recuerdo Chacabuco Por ahí tiró algo mal Y me va a mandar A la mierda Pero Creo que fue Chacabuco Y Cuando volvió Hablábamos de eso De la calidad Que tiene la gente Al recibirte en el interior Viste Tanto en la música O en el teatro En el teatro Sí Cómo te hacen sentir bien Y cómo Cómo sienten El agradecimiento En que uno vaya A llevar el arte ese Y Lo hablábamos Los dos Yo lo veía desde la música Y ella del teatro Y está buenísimo Ahora creo que El 15 de julio Hacen Te tiro el chivo Hacen Dale Teatro en La Plata Bien El 15 de julio Está en la obra Que está Los Amantes del Cuarto Azul Lo hacen En La Plata No me acuerdo del teatro Pero es en La Plata La obra se llama Los Amantes del Cuarto Azul El 15 de julio Van a estar ahí Bueno igual falta Para el 15 Después me pasás bien la data Y yo en otros programas Lo voy tirando Te paso Te paso Le digo a ella Que te llame Que seguramente Lo dirá Lo dirá mucho mejor que yo Espero no haber mandado Ninguna Ok Igual falta La gente hasta el 15 No va a ir Así que no se van a perder Hasta el 15 no va a ir Pero bueno Ahí tiramos para todos lados Bueno Y digo Hay dos Marianos en la banda Digo ¿Cómo se difiere? Mariano Es que a mí no me dice nadie Mariano ¿Cómo te dicen? A mí me dicen Balado Balado Claro El apellido Si en realidad Desde muy chico Me dicen Balado Pensando que es como un apodo Y todo el mundo me dice Che ¿Qué significa Balado? No es mi apellido Ah Claro Pensé que era un apodo Pero todo el mundo Me llamó Balado Y a Mariano Lo llaman Mariano Claro Aparte Mariano Es más bueno A él le tienen que decir Mariano Por lo bueno Que yo no soy tan bueno Como él Claro Pero a mí me dicen Balado Balado Y a él le dicen Mariano Bueno Y a tu hijo ¿Cómo dicen Baladito? No Tomás Tomás Tomi Tomi Toto No existe Toto ¿Querés aprovechar Y saludar a alguien? Mandar un saludo Agradecimiento No Más que todo Un acredito Este saludo A mi madre Más que todo Que estuve escuchando este programa Que le puso toda la onda Que le deseo la mejor de la suerte En la obra Que está a punto de estrenar Ahí por su gira A mis amigos ahí de Chubut Que la verdad Me agarraron en mis momentos Donde yo no podía estar Y estabilizarme en mi momento Pero que fue un impulso Que yo agarré Con todas las fuerzas A la gente ahí de Letra Que la verdad Me ha acompañado A abrirme más En este sector social Como es el doblaje Y Ando a mis compañeros Y los estaban hecho de río Donde yo voy a terminar En mi último año Bien ahí Gracias por toda la onda Vamos con ahí Con toda la mejor onda Toda la merde A los dos digo En la carrera Con el doblaje Que es un lindo panorama Para meterse ahí Y laburar Y bueno Con la fecha Del 7 El 7 te veo ahí El 7 nos vemos ahí La verdad Nada Nos sentimos re cómodos Gracias Un placer No estaba nada pactado De tener a mi hijo acá al lado Totalmente Mira Se dio Se dio Como te dije Se da naturalmente Es una alegría Haber compartido Un ruedito No veníamos Por tanto tiempo Vinimos 10 y media Claro Me dijo ¿Cuánto vamos a estar? Digo Más o menos media hora Sí Y terminamos Haciendo las 12 de la noche Acá es así Acá las charlas Con los invitados Es casi Promedio una hora No, no Pero tío Y eso que estuviste solo Mirá si estábamos Con muchos de la banda Estamos dos horas charlando Lo tenés que echar a todos Pero está buenísimo Porque No hay muchos espacios Que te den Tanto tiempo Y acá hablamos de todo Aparte Más allá de la nota Que era Yasora Lo principal Agradecido Para mí es fantástico Compartir con él También cosas Y que él vaya haciendo esto Y Te esperamos el 7 Sí señor A partir de ahora Amigos Totalmente Y siempre Yasora Tiene las puertas abiertas Para lo que es túnel 57 Para vos Y nuevamente Gracias por abrirnos La puerta de tu casa Y Esperamos seguir en contacto Estuviendo Totalmente A pesar de sonar reiterativo Siempre digo lo mismo Si no me gusta lo que escucho O sea No están acá O sea Que si estás acá Es por algo Porque me gusta lo que hacen Lo vamos a empezar a pasar Todo el tiempo En el programa Muchísimamente Y venite con Lucía No es la que le guste el gozo Le vamos a decir Le gustó Venite a Lucía Si le gustó Lucía Si está escuchando todavía Lucía Estás invitada Para ir a A verlos el 7 Así que Ahí estate atenta Nos vamos a ir con Somos Yo voy a hacer Nada Una cosa que hago siempre Con los invitados Yo me despido Te agradezco obviamente La visita Te vas a quedar vos solo Al aire Digo no Vos y tu hijo Pero quiero que vos me cierres La nota Que hagas tu despedida Y que vos me hagas de presentador Y me presentes Allá a Zora Con Somos Sos como el conductor A partir de ahora Despedida Y presentación Así que Cosa nunca dicha En un medio radial El aire es tuyo Así que yo me callo Adelante Bueno Para toda la audiencia Que tengan Una hermosa noche Que la pasen bien Que disfruten Que sean libres Que sean felices Que es lo más importante Y nos vamos Escuchando el tema Somos De ya Zora Con invitado Luciano Scabellione Ataque 77 Nos vemos El próximo programa El próximo miércoles Así que Un abrazo grande Para todos Grande Gracias ¡Suscríbete al canal!